Nacional hace todos los méritos para abrir la cuenta en 22, tiro de esquina para el bolso, punta izquierda y ahora pierna derecha de Recova para ejecutar. Coates, Polenta, Castro, López y Ventancur esperan, ahí viene el envío de Jeremia, el primer pelo, pelota en el área, piden penal, pelota en el área, insisto, y está el primero... ¡Coates! ¡Gol! ¡Coates! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional que lo buscaba y lo merecía, y en el cuarto córner un envío al primer palo, no termina de sacarla Peñarol, y tras una serie de rebotes, mientras el bolso reclamaba penal, Coates, encuentra la pelota bollando al borde del área chica, y le rompe el arco a Washington a guerra en 22, Nacional abre la cuenta, Nacional 1, Peñarol 0, Sebastián Coates, Y había un solo equipo atacando en el parque central, y era Nacional, y tiraba córner, y no ganaba, y el otro día dijo Lali, gol de Coates en un córner, y de cabeza, ¿no? Pero no, no es de cabeza, es de rebote, el otro día, la mandó para adentro de derecha, hoy lo asesinó de surto. Un centro al primer palo, para mí no está del todo bien tirado, pero Castro la pelea con Milán, la pelota deriva en el medio del área, un par de rebotes, parecía Ventancur, pero el que termina, terminando, bueno, mandando la pelota al arco, es el futbolista Coates, de pierna izquierda arriba, lo fusila a guerra, Nacional abre el partido, estaba mejor el bolso, y ahora está ganando en el parque central. Vivir la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Y hay gol, 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 Gastón, 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 Gastón. ¡Gol! De Peñarol, Gastón, Gastón, una jugada que Peñarol trabaja por izquierda, Leo Fernández la metió en el área, el mío que no tenía mayores pretensiones, pero atropelló a Gastón, y dejó sin asunto a Mejía, empata el partido Peñarol. Segundo minuto del complemento, y ahora el clásico está 1 a 1. Y aparecieron los que tenían que aparecer, una jugada rarísima, le pega de 40 metros Leo Fernández, la pelota se iba contra el palo izquierdo, en el medio del camino, Gastón Ramírez le mete el piecito zurdo, descoloca Mejía, la pelota entra Mancita en el medio del arco, a empezar de vuelta este partido 1 a 1. La agarró Leo Fernández a 40 metros del arco, le dieron el espacio y no lo dudó, sacó un remate mordido, no era bueno, pero la intercepta en el camino Gastón Ramírez que lo descoloca a Mejía, que queda mal parado, Peñarol en el arranque del complemento con Gastón Ramírez, empata el juego, cambia el clásico, ahora están iguales. Viví la emoción del fútbol, intuye y mía por el espectador. Coate levanta, pelota larga para Galeano, logró jugar al borde del área, ese balón que termina sacándose, Keira, pero falló, y en el rebote Peneira juega para Santander. Gol, gol, gol de Nacional Santander, una pelota larga de Coate para Galeano, Antonio logró servirla al borde del área donde Peñarol no pudo restar. Y Pereira con un destello de crack lejos de apurarse, se la dio a Santander que remató y definió contra el palo. En esta no pudo aguerra y en 39 del segundo tiempo Nacional vuelve hasta la arriba, Nacional 2, Peñarol 1 el ropero Federico Santander. Y hace un tiempo decía yo, este muchacho está predestinado, porque la verdad, ¿no? Entra casi siempre con los partidos complicados y casi siempre llamando para adentro. Una pifia increíble en la defensa de Peñarol, un pase maestro de Pereira, el remate no fue tan bueno, pero de la misma manera que el gol de Peñarol, hubo un rebote. Acá se debió la pelota, entró Mancita pidiendo permiso contra el palo izquierdo de Aguerre. Un pase largo brutal de Coates, el centro atrás de Galeano perfecto porque ni siquiera la baja es de primera. No llegaba nadie de Nacional, parecía estar todo controlado por el fondo de Peñarol, pero aparece una pifia de Sequeira. Y ahí Mauricio Pereira tiene un destello de magia, un pase exquisito, cualquier otro jugador hubiera pateado. Sin embargo lo ve suelto a Santander, habilitado adentro del área, un remate raso de Santander, un rebate, un rebote que favorece al conjunto tricolor. No puede hacer nada Aguerre y Nacional pasa al frente, en su casa está ganando el clásico. Vivir la emoción del fútbol, indullaría por el espectador. Levanta Milán, se envió al área, Bainati logró bajarla, la corre Batista por el segundo palo, cuerpo a cuerpo con el ojito. Gana en este caso Facundo, Batista se abre como puntero, logró tocar atrás para Oliveira que no pudo controlar. Y viene la contra de Nacional, atención que le puede liquidar el bolso, Galeano el que acelera. Uy, le tira con todo un hombre de Peñarol Pérez, le tira con todo un hombre de Peñarol Pérez, atentos Andy. Escucha atentamente. Correcto, amonestado el número 6, Rodrigo Pérez. Como rinde ese jugador, como el sueldo de Martínez, que lo cobra por mi dinero alimentación, con mi dinero alimentación el sueldo rinde. Según mi cronómetro, 50 segundos para el final, pero sin ningún tipo de apuro. Hay tiro libre para Nacional y lo va a terminar Leodan. Final, 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 Nacional, Nacional. Final, 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 Nacional, Nacional. Final, final, final del clásico aquí en el Gran Parque Central. Ganó. Nacional, 2 a 1 frente a Peñarol. Aquí en el parque hay fiesta porque el bolso consigue el resultado que tenía que conseguir para recobrar la ilusión. Ni que hablar en el anual y para pasar a ser uno de los líderes del clausura. Nacional, 2, Peñarol, 1. Cobates abrió la cuenta. Ramírez lo empató. Y Santander, el ropero paraguayo Federico Santander, le da el triunfo al Nacional. Los jugadores celebran con su gente. Nacional necesitaba ganar por una cantidad de cosas y ganó y creo que a la larga ganó bien porque el gol del empate de Peñarol llegó en un momento y de una forma que no estaba prevista. Hay una cantidad de cosas extra fútbol de las que después hablaremos. Pero me parece que dentro de la cancha Nacional hizo más méritos y quiero resaltar, remarcar y felicitar a alguien que no tiene todos los pergaminos que de repente merece. Martín Lazarte. Le da mucho palo y me parece que hoy Nacional le ganó a Ley de Juego de Peñarol. Y ahí van los futbolistas, Tricolores a festejar a la Boporte. Diego, título de este enorme triunfo clásico Tricolor. Jugar en primera no es para cualquiera, comenta Diego Sanzol. Nacional fue más que Peñarol. Sin duda en el primer tiempo se fue ganando por un gol y hasta pudieron ser dos los goles de ventaja del Tricolor. Peñarol encuentra el gol del empate y eso lo hace resurgir y ganar en confianza. Y Nacional se quedó, bajó en la intensidad. Sin embargo, cuando Peñarol parecía en su mejor momento Nacional empezó a empujar. Con actitud, ganando en la mitad de la cancha con un Cristian Oliva exuberante. Y con un hombre como Santander que está destinado a tener jugadas claras en momentos cuando por ahí no se lo espera. Mauricio Pedira los hició notable. Una pifia de ese queira que lo complica al Carbonero que luego no tuvo ideas. Y tampoco continuidad en el juego para poder empatarlo. Nacional se queda con un triunfo tan justo como es necesario aquí en el Parque Central. Mientras Daniel Martínez nos prepara el segundo gol del bolso. Yo voy abajo con Ramiro Soria para las primeras sensaciones de esta victoria. Tricolor, escucho. Bueno, lógicamente los futbolistas tricolores todavía en cancha. Festejando ahora, por ejemplo, veía a Diego Tolenta colgado del abdón. Y bueno, van a almorar seguramente varios minutos en canillas del segundo gol. Atentos y ansios, Bruni. Peñarol ya se fue del campo de juego. Te escucho con qué caras. Sí, ya se fue Peñarol. Primero en irse, cabiz bajo. Y en silencio fue Diego Aguirre. Ahí también lo estaba esperando su presidente, Nacho Rublio, que estuvo en ese sector del Gran Parque Central en la jornada de hoy. Después los jugadores, pero con absoluta normalidad. Peñarol pisa el vestuario y raudamente se va.